Bueno, yo creo que no es un asunto de intención o de adivinar si se van a modificar los estatutos. Nosotros somos respetuosos, en este caso, de las autoridades educativas y serán ellos los que tienen que buscar la solución a la problemática que hoy enfrentan. Y nosotros estamos observantes y si hay la necesidad de coayudar para que esta problemática se solucione, pues con mucho gusto lo haríamos, pero no corresponde a nosotros revisar si estatutos y nada más. ¿No existe esa intención de cambiar los estatutos? Yo no sé si exista o no, pero yo creo que en todo caso no es nada más de intencionar. Y mientras no haya una propuesta concreta, pues ahí va a estar en el aire siempre la intención o el quiero o el eso. Hay que primero solucionar la problemática que enfrentan y nosotros somos respetuosos de ello. Hacemos un exhorto para la comunidad estudiantil, la comunidad científica, la dirección del SIDA y todos los que tienen alguna intervención en los órganos de gobierno, pues puedan darle solución a este problema. ¿Hay alguna participación por parte de la Secretaría de Gobernación para poner fin a esta problemática? No, no, ninguna. Nosotros somos respetuosos, ellos tienen unos órganos de gobierno y es en el seno de esos órganos de gobierno en los que debe buscarse la solución entre todos. ¿No considera que ya es momento de resolverlo, secretario? Bueno, es decisión de ellos resolverlo y en los tiempos que ellos, no nada más el órgano de gobierno, sino todos los involucrados puedan resolverlo y resolverlo para bien de la institución.